Hola, ¿cómo están? Yo soy Nenemote y el día de hoy vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir, Miki? Al Museo de Cera. Ustedes ya lo conocen, pero muchos no, entonces vamos a ir. Vamos a hacer un recorrido express. Vamos a hacer un recorrido express. Ahí van las felices y los felices. Tú échale, pues ya échale. Vamos a ir para. Pero tú no pagas, ¿o sí? Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al Museo de Cera para ver unos tipos. El Museo de Cera está... Es muy seroso. No, está en el Metrobús de Hamburgo. O sea, si ustedes vienen en Sobreinsurgentes o en Metrobús, se bajan en Hamburgo y van a caminar. Ahorita les enseñamos cómo. Los policías se pusieron a reírse de Manuel. ¿Por qué? Porque Manuel pasa por los torriquetes y él les dice, pásate por abajo, Miguel. Y este les dice, ay, yo soy un niño decente. Y los policías dicen que no hay un... ¿En serio se dijo? ¿Cómo dijiste? Yo soy un niño decente. Vamos a salir del Metrobús. Ahí dice salida. No, es del lado izquierdo. Es hacia allá. Sí. Miren, salen aquí a esta esquina. En esta esquina... Calle Londres. La calle Londres. Aquí vamos a caminar por todo esto que son los taquitos. Bien ricos, taquitos de pastor. Miren más. Ay, yo se me antojó un taquito. O la señora de los sopes. A ver. Pambazos. ¿Dónde está la chingoncilla? Pasan aquí por la construcción. Si cuando están y no ven la construcción, pues quiere decir que ya no es aquí. Espérenme. No se vayan. Allá. No es hacia la derecha. ¿Seguro? Sí. Tengo un 90%. Y yo digo que es derecho. No. No lo sabemos. Bueno, usted... Si es a la derecha, me disparas una comida. ¿Va? Ay, no, mamacita. No, mamacita. No, no. Quiere venir. No sé. Yo digo que es derecho, viejo. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Sí, preguntamos. Y si no, le vas a invitar su coca y si no, al revés. ¿Va? Vamos a ver, pues. Vamos a tomar el camino que mi primo dice. No vamos a preguntar. No, ya no. Ya no. Ay, sí, está derecho. Yo digo que era derecho. No, es que es para acá. Bueno, pues vamos a agarrar aquí. No sé. Te debo un refresco. ¿Qué pasó, Miki? ¿Qué pasó? Que sí es para allá. ¿Que sí es para allá? Venga, te cuídense. Me deben un refresco. Me deben un refresco. Ay, luego te lo paso. Cuando pobre la guinal. Bueno, todavía te esperas unos seis meses. ¿Qué dices? Que yo sabía que era derecho. Sí. Todo Londres. Sí. Miren qué hay ahí. Ahí está. Museo de Cera. Vamos. Ahí hemos llegado. ¿Casi chocó? ¿Casi chocó? Sí. Van a poder encontrar aquí a Don Quijote y Sancho Panza. Es el de Ripley. ¿De dónde se agarran? Vemos esta. Esta que flota, que yo ya sé el secreto. Pero no se los voy a decir. Ay, miren. Nos aligeraron la fila. Vamos, vamos. ¿Están dando un turmado? Ok, gracias. Que nos mandan para acá más rápido a la fila. Eso es todo. Ay, Dios. Mira nada más. Pobre Chito. ¿Qué crees que le haya pasado a ese? Pues se murió, ¿no? ¿A poco? Mira ese. Nada más vamos a entrar al Museo de Cera. A los dos. Y pues esperemos que esté bien chido, ¿no? Ya. ¿Dónde estás, Natalí? Nuestro boleto. ¿Qué haces? Te recogen tu boleto. A ver, te doy mi boletito. Te entrego uno de Museo de Cera. Ok, sí. Y este. Sale. Gracias. Y entramos y vemos muchas cosas. ¡Qué grandote! Vemos a una Wolpertinger. ¿Qué dice? Wolpertinger. Wolpertinger. ¿Quién sabe? Pero es un Wolpertinger. Vente, Manuel. A ver, pues vamos a pesarnos. Pero primero, déjame hacer una selfie. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, este es el hombre del millón. Dice que una esculturista elaboró esto con un millón de billetes. Entonces... ¡Es desperdicio de dinero! Es puro confeti cortado para que te hacen creer eso. Pero bueno, a ver. O sea, según lo que pensemos, vamos a ver cuánto costamos. A ver, pésate tú primero. Pues dice que sí. ¡Uy! No, no está bien. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto vales? Bueno, aquí 65. Y, o sea, vales 80 y... 875 mil dólares. A ver, yo, mamá. No, yo la rompo. No, yo la rompo. A ver, vamos a ver. Esto es secreto. O sea, esto es primicia, ¿eh? Nadie lo sabe. ¿Qué pesamos para hacer? No, sí está mal. Está mal. Esta bascula no sirve. Ya está rota. No se suban, ¿eh? No sirve y ya. Peso casi como 100, ¿no? Pues ya, de verdad. Bueno, lo mejor es que... ¡Ay, estoy carito! ¡Estoy carito! Ya casi aquí con el... Tú apriétale. A ver, apriétale. A ver, apriétalo. A ver, apriétalo. A ver, apriétalo. ¡Qué feo! Es que mi hermano ya con tanta cosa que ve en la tele ya no me ponía. Según esto se la ponían porque este... Entre más aros tuvieran en el cuello, más atractiva son. Es atractiva. Ah, sí. Atractiva la muchacha. Ven, ven a ver. Yo soy ese. Yo soy el platito. Extrañenlo. ¡Órale! Abrázalo con cariño. En el último año vengan, porque ya está diferente completamente. Está padrísimo. Está padrísimo. Mira Abby, ven. Vengan. Ahí están, mira. Abby, Natalie y Emanuel. A ver, aquí dice pintura diatómica. O sea, dice que el de diátomo. No sé. A ver, vamos a ver si es cierto. Le ajustamos aquí, acá. ¡Órale! ¡Wow! No, pues está padre. Vamos a ver si ustedes pueden con esta ilusión óptica. Si se puede, a ver. Ahí me avisan. Ahora vamos a entrar aquí al túnel de la locura. Quién sabe cómo se llama. No, espérame. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Parecen teletubis. ¡Ay, Dios! ¡Adi! ¡Órale! ¿Qué tal el mareo? Recién lo que el del embarazo. ¿Te mareaste? Me siento todavía así amarillo. Medio loca. Y ahora vamos al Museo de Cera. Esta es la entrada al Museo de Cera, donde vamos a conocer a... Mucho... A Justin Bieber. A Justin Bieber. Que nos va a cantar. Baby, baby, baby. No, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. I like you. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh. Mira, mi novia. Chiquita, ¿cómo has estado? Te extrañé todo este tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Ahí está tu novio. Ahí está. Vamos a tomarnos todo aquí. Ahí está el mareo del macoliano. Déjate. Aquí sí es una de todos. A ver. Vente, Nata. Vente. Yo no voy a tomar nada. Vente. Selfie. ¿Qué pasa, Nata? Se ve bien realísima. Claro. Hasta la lengua. Mira. Sí. Justin Bieber. Cántanos, baby, baby, wow, wow. Aquí con el baby, baby, wow, wow. Tómetela. Lady Gaga. BeatBull ya se sabe que yo aquí, eh, somos, somos tú y yo, uno mismo, Bobo, eh, un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó, cuate? ¿Cómo estás, cuate? ¿Cómo estás, cuate? Suscríbanse al canal de Nenemote y dice, uno, dos, tres. Así que ya lo oyeron. Suscríbanse a mi canal. ¿Con quién nos vamos a tomar foto? ¿Con quién nos vamos a tomar foto? No. Ah, para. Señor, uno no. Otra. Luego tenemos que entrar por este pasillito. Esta es la principal. Hola, ¿cómo están? Vamos, vamos, vamos. Uh. Y entramos al área de arte, ¿no? Pura, pura arte. A mi arte. ¿Qué prefieres? Mi arte. Chale, qué grosero. Vemos aquí al chafín. Ah, no, este es Toulouse del Lauter. Híjole, no sé, no sé nada de aquí. Ah, le habían puesto, pero este, se lo quitaron porque te negran mucho a México, por eso. Van Gogh, Picasso, a Dalí. Dalí era un genio de la pintura. ¡Olé! ¡Olé, torero! ¡Olé, ole! ¡Olé! Vamos a disfrutar del Chouse. Ahora llegamos a la sala de reconocidos mundiales, estuvimos con el Mero Mero, con el creador de la felicidad. Salude por favor, señor creador de la felicidad. Steve Hobbs. Y con Dalai Lama. Emanuel, ¿qué haces? Y aquí una foto con mi tío, mi tío Slim, él es mi tío aunque no los creas. ¿No te han puesto a dónde al Trump? ¡Ay, cállate! Un gusto estar contigo tío, el día de hoy. Y te quiero mucho tío. La sala de los presidentes de México, esta muy padre, muy buena la sala. ¿Presidente de dónde? De México. De Holanda, ¿no? De Holanda. Con todos, todos los últimos tres presidentes aquí están, sí creo que sí, sí. Aquí son los últimos tres presidentes de los últimos tres sexenios. Pues me siento engentado, o sea te engentas, son figuras pero te sientes engentado. No sabemos si son de verdad o son de mentiras. Mira aquí tenemos a la señora de Obama. Salude señora. ¿Y los presidentes de México? De México. Claro. Y aquí vemos a Lolita. Ah no, ¿verdad? ¿Quién es ella? Tenemos aquí al príncipe Guillermo. ¿Por qué todos los príncipes, los reyes se llaman Felipe? ¿Qué? ¿A ver qué? Es de la mayoría de reyes y las reyes. ¿De reyes? ¿La mayoría de reyes? Todos los tigres del norte son los tigres del norte. ¿Por qué dice que los tigres del norte? Estamos aquí con el señor Da Vinci. Señor Da Vinci, mucho gusto. Y la Gioconda. No aceptes frijol con gorgojo. Frijol con gorgojo. Pura party loca. Con el cantín Fleurix. Bueno esta es la zona de deportistas. Yo la verdad no sé por qué no estoy aquí. Por qué no han hecho una escultura mía en el área de deportistas. Pero exijo una escultura mía. Exijo mi escultura aquí porque si me la merezco. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? Este, ni es americanista pero allá anda. Allá anda el muchacho. Silvia Pinal es nueva. Silvia Pinal. Espérate. Pues no es tan nueva. No. No está tan nueva la señora pero la figura sí. Este es el área de puro cine clásico mexicano. La edad de oro. ¿Cómo se llama? La época de oro. La época de oro del cine mexicano. Me voy a tomar una foto aquí con Pedro Infante que soy fan. Soy fan como todo buen mexicano. Es fan de Pedro Infante. Ay. Emanuel no hagas eso. Ya. 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 Vente. Esta es una Silvia Pinal como de hace como diez años. Amigos. Este espacio que ha tenido tanto éxito gracias al cariño de ustedes. Pues está esperando sus casas. No lo digo. Esta le pregunta. Silvia Derbez será la mamá de Eugenio Derbez. Wow. O sea. Ya. Son. ¿Dónde está el diablo? ¿Qué? El diablo viste a la moda. ¿Dónde está el diablo? Está Angélica María. Wow. En sus. Buenos. Buenos años. Y Angélica Vale. Las dos juntas. Nada más que pues. No sé cómo es esto posible. Viajo en el tiempo. Yo qué sé. De verdad. Si quieres conocer a tus artistas favoritos. Pero pues. No tienes mucho dinero. Te vienes al museo de cera. Y ya los conoces. Créeme que sí. Abby. Hay alguien atrás de ti. Y entramos. Al área de niños. Esta es el área de niños. Muy bonita. Mande. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Sí. Lola. Lola. Sí. Wow. Los enanos. Los enanos y el aijo. Y Bob Esponja es nuevo. No. Ah, y el chavo. Sí. Y aquí está el pino. El pino. El pino. Con guiepeto. Mira, otra vez. Ahí está. Emanuel, Natalie. Y... Y... Y Abby. ¿Qué? ¿Y tú hace? No. No. Yo soy el ratón vaquero. Pues ya. Eso fue lo último. Está muy, muy padre el museo. Si pueden venir, vengan. Se lo recomiendo ampliamente. Que dejen salvo. A mí me gustó la zona de toda la zona de los niños. Bueno, la zona de terror. Pues esta fue nuestra visita al museo. Si les gustó el video. Denle like. Denle like. Y suscríbanse a mi canal. No se les olvide venir a visitar un poquito más sobre la Ciudad de México. Hay muchos lugares aquí para divertirnos. Entonces pueden venir. Y no se gasta mucho dinero. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense. Bye. Chau.